Sí, ya estamos trabajando en el presupuesto, estamos esperando que la provincia nos convoque a los secretarios de Hacienda, que habitualmente lo hacen allá por el mes de octubre, más cerca del fin de mes, donde nos van a tirar una primera idea de cuánto es lo que vamos a contar de coparticipación para el año 2018 y ahí darle el cierre final al presupuesto nuestro. Va a haber modificaciones respecto al presupuesto anterior, no digo de montos, que siempre lo hay por una cuestión lógica, sino digamos de porcentaje de partidas a las distintas áreas. Habitualmente lo que vamos haciendo desde el área es ir hablando con cada uno de los secretarios y que nos vayan contando qué proyecto tienen o qué idea tienen para el año siguiente y en base a eso es donde vamos armando que el porcentaje se va variando de un área a otro, de un año a otro. Cuando nosotros decimos falta vivienda, la respuesta del Ejecutivo es sí, porque pensamos que vamos a comprar una motoveleadora por año y tuvimos que comprar un montón de maquinaria de golpe. Y bueno, sí, hubo que reequipar todo, se empezó por lo menos por la maquinaria este año, obviamente que la vivienda es una cuestión esencial que hace falta, hace muchísima falta, no es solamente una realidad de Lincoln, es una realidad de todos los distritos, pero bueno, será una cuestión que habrá que ir viendo de alguna manera cómo solucionarlo de una manera global, porque el municipio con los propios recursos del municipio no va a lograr dar una solución, puede dar paliativos, hay muchas soluciones habitacionales, durante el año se dan muchísimas soluciones, debe haber más de 500 otorgadas, pero lo que es la construcción de una casa desde el municipio son parches que se pueden hacer con el presupuesto municipal, así que la solución tiene que venir desde otro lugar. El fondo de infraestructura municipal es fundamental que siga. Y ojalá que siga, ojalá que siga. El otro día fuimos a una reunión de todos los intendentes de la cuarta, que fue en el salón de la Casa de Gobierno, donde el Ministro de Economía nos reunió a todos y se habló sobre este fondo, donde todos los intendentes que estaban de cualquier espacio político, todos hablaron loas del fondo. Bueno, la verdad que es una forma que tuvo la provincia de que se ejecuten obras en todos los lugares. Alberto, me parece además de todo esto que el sistema de coparticipación que tienen también con este fondo, me parece que es el más lógico, porque algunos distritos bastante grandes que no tienen hospitales municipales porque no han querido tenerlos, porque los hospitales que antes eran regionales lo han tomado como propios. Mirá, la forma de repartir, porque de alguna manera había que repartirla a esa torta que era para ópera, ¿sí? La provincia no tenía forma de ejecutarla ella, hubo que repartirla con los municipios para que se ejecutaran rápido. Y ejecutar, distribuirla a través del índice de coparticipación nos pareció lo más lógico y sobre todo muy justo, porque acá no hay dedo, ¿sí? O sea, no importa el color, no importa de qué procedencia es, a todos nos toca lo que nos tiene que tocar por coparticipación.